Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal. Y hoy vamos a traer otro poco más de Atelier Sophie 2. Vamos a continuar con la historia, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, vamos a liarla un rato, que es para lo que venimos aquí, para liarla, para echarnos unas risas y para intentarlo al menos. O iba al revés, pero bueno, vamos a intentar echarnos unas risas y vamos a empezar porque esto empieza con curvas. Así que como digo siempre, cualquier opinión, comentario, que sea que eso os ocurra, ya sabéis en la cajita de comentarios, esto es bienvenido siempre y cuando sea con respecto de educación, que estamos aquí para por ser un buen rato, como acabo de decir. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros que es completamente gratuito y así ayudar al canal a que crezca, que ya no se ni hablar, y que podemos llegar que de más lejos, vamos a darle caña, vamos a liarla y a ver qué es lo que pasa hoy. Perdonad que ya saben que yo y los mocos no nos llevamos bien. Bueno, yo con ellos, yo con ellos no, ellos conmigo sí. Vamos, tienen ahí una fiesta. Vale, no activa el trabajo del todo. Si es que tengo una cabeza, una cabeza de almendras a veces que es, es que es famoso. Vamos a completar la misión esta, que ya que la tenemos aquí vamos a hacerla. Vale, atacar. Que reciba ahí al ataque, que no. ¿Quieres cambiar? No. ¿Quieres cambiar? No. ¿Quieres cambiar? ¿Qué parte del no? No entiendes. Yo creo que es la N y la O el concepto que... Lo tiene un poco vago. Vale, a ver si podemos... Vale, vamos a rematar a este. No. No. Vale, perfecto. A ver, dos de tres. Vale, entonces. Si no he contado mal, creo que tenemos que hacer uno más. Si no he contado mal. Que después va a ser que si has contado mal. Pero bueno. Vale. No. Si. Aunque no iba a aguantar. Pero bueno. Por lo menos aseguraba aún. Yo todo emocionado digo. Guau, qué estrategia. Un golpe. Y tú dices. Vale. Vale, es con el cazabichos. Bueno, con la red esa para cazar bichos. Vale. Se pone este. Bien. Ahora creo que aparece un caminito. Sí. Vale, perfecto. Y me quedaba mirando. Dice. No tienes que saltar. Y yo. Bueno, se ha quedado la tarde. Sí, 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 sí. Se ha quedado bonito la tarde. Vale. Vale. Entonces, por aquí no se puede ir. Al menos por ahora. O por... Por aquí no se puede ir. Pero hay un cofre. ¿Dónde está el cofre? A lo mejor está abajo. No lo sé. No lo sé. he dicho no, por ahí no es no, por el otro lado es por donde no es por el otro lado es por donde realmente no es que extraño siempre cogemos el lado contrario es algo extraño pero extrañísimo vale, o sea que hay un teleport ahí bien bien, 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 bien vale hemos llegado a donde queríamos ir no lo sé vale no estamos pero vamos por el camino bueno porque como vemos abajo el simbolito que está azul pues eso es que tenemos que ir para allá o sea que después del despelote hemos conseguido llegar a donde queríamos ¿no? no, José Ah, vale Que veía agua y digo yo, no, pues perdona Que veía agua y digo yo No, no, por ahí no es Vale Salta, bien Así me gusta Ah, no Iba a decir, nos hemos caído, pero que raro No he visto que nos hayamos caído Perdona que es que me picaban los ojos Y no quería Vale Bien Bien Vale Vale, vale, vale Vale, entonces los dos teleportales están, ¿no? Sí, correcto, me gusta Vale, ahora se hemos llegado bien Vale, entonces hay que ir recto y a la izquierda A la derecha Que siempre me lío con izquierda y derecha No sé por qué, pero yo me lío Vale Vale, ahora creo que aquí hay... no Es decir, creo que aquí hay un boss No Aquí hay un cofre, pero está ahora abajo Aquí Vale Vale Vale, pues vamos al atelier A ver, ¿qué es lo que tenemos que construir? Vale, hay que crear un dispositivo Hay que crear el Monster Bait Devil Keys Devil Keys es... vale, 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 vale Ya sé dónde creo que sale el Devil Keys Creo, 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 creo Tampoco nos vamos a emocionar diciendo es que lo sé A ver, un momento No Es este Es esto Items Vale, pero tenemos el normal No Vale El normal es de este que tenemos Capable Y este tiene Master Cutting Bien, entonces Las flores sí que las podríamos sacar Vale, entonces Las flores Es aquí Si no, creo mal Era aquí Y era Ahora hay que buscar Porque ya no me acuerdo No No sirve para otra Pero no es esta Bueno, está bien Bueno, está bien No Ahora hay que buscar Eso No 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 Pensaba que estaba más cerca Pero nos da igual Nosotros lo buscamos Nos entretenemos un rato Y ya está Tiene que estar una planta ¿En cuál? Eso ya es otro tema Eso ya es otro asunto Pero tiene que estar una de las plantas que está por aquí ¿Está en la última que vayamos a ver? Seguro No 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 ¿Nada? ¿Esos son peces? ¿No? 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 Que la había pasado yo muy rápido, digo, no la vayamos a liar. Que soy especialista en pasar por donde está lo que buscamos y no lo conseguimos por Lelo. Porque a veces somos medio Lelos. Hay que ver la verdad como es. Vale, no, no. 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 Un momento, disculpad. A ver. A ver. Party stats, creo que es lo que estoy buscando. Esta... no. A ver, ¿dónde es? Aquí, habilidades. Vale. 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 Vale, es la tercera. Vale. Aquí. Vale, eso es lo que buscábamos. Vale. Entonces, este. Confirmar. Esto es de los puntos que hemos ido ganando a medida que vamos subiendo de nivel o vamos cumpliendo los requisitos. De los mapas que a lo mejor... Bueno, a lo mejor no. Que aquí vemos que en los mapas pone 0 de 1, 0 de 1. Cuando completamos esos requisitos nos dan misiones para... O sea, misiones nos dan puntos para algunos personajes de las habilidades que estamos usando. Para las habilidades, quiero decir. Que mal, que mal me explico. Vale. Y así podremos coger más objetos con el bastón también. Si, a lo mejor si le damos a la... Si le damos a donde debemos, a lo mejor, a lo mejor... Vale, ésta no es. Si... No? No. 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 ¿De acuerdo? No, no, no. No, no. lo encontraremos y yo espero que si espero que si quedaría fío eso de que nos pongamos a buscar que casualidad no no sale es una casualidad no no vale no ya me río ya es como que aquí puede salir mal todo aquí estaba vale o sea están abajo o sea bajamos a la derecha vale sabía que tenía que estar en este mapa si es que me acordaba lo que no me acordaba era del del objeto que te los daba pero sabía que estaba el donde eso ya fallaba un poco pero vale entonces y había que conseguir que más que más que más vale esto era crafteable o sea que hay que volver no no sí sí no no eso sí vale completada 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 vale y ahora entregar aquí una y esta misma da igual si hay que hacerlas todas al final así que da igual como las hagas en qué orden si quieres hacer las que más te gustan primero después las otras al final el resultado va a ser el mismo todo para nuestro bolsillo así que nosotros están contentos ahora si podemos volver vale entonces bien vale a ver hay que hacer el test y este este vale estaba mirando abajo donde pone quantity noni 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 y pone unos simbolitos estaba buscando la cantidad así que sin comentarios estaba mirando que todo estuviera correcto digo no vayamos a liarla haciendo el canelo aquí un rato no me no queda feo vale entonces ya tenemos el objeto vale perfecto y ahora qué es lo que pide para hacer eso aparte de lo que acabamos de craftear vale monster bait eh sí pero si le das a quien debes sino a quien quieres bien ah vale porque no tiene nivel vale tenemos los objetos pero no tenemos nivel le faltan dos y uno está a punto de a ver podemos gastar seafood no y fruit tampoco o sea ni fruta ni comida vale vale nos da igual solo es para que suba de nivel vale vale quedan 15 hunting rifle ya tiene uno vale ringing mail con tal de que suba ahora no hay que preocuparse de no es que tengo que hacer este objeto porque me va a venir muy bien o ya cuando sean las últimas piezas y ya estamos más o menos en el final del juego entonces por ahí sí pero ahora mismo farmear materiales sí pero pero nada más por eso lo pongo directamente y me preocupo de si queda bien si no queda bien si sale más de un lado que sale más de otro lado ahora lo importante es continuar la historia farmear todo lo que puedas y un poquito más y hasta el resto vale ¿podemos haberlo hecho mejor al revés? pues sí pero ¿qué más da? el orden de los factores dicen que por ahí no altera el producto entonces si no lo altera vamos para adelante no con quien hay que hablar es con el otro vale como muchas veces vamos a ir a hablar siempre con ese bien nada más llegar se activa digo bueno vale hemos subido la afinidad con con Diebol bien vale o sea contra bichos que evidentemente no nos hemos enfrentado contra ninguno vale que cosa más extraña hay un muro nos chocamos contra el muro vamos a dejarlo por aquí porque creo que viene vos y prefiero subir un poco de nivel por si acaso así que como digo vamos a dejarlo por aquí como digo siempre también cualquier opinión comentario que sea que os ocurra en la cajita de comentarios estoy bienvenido siempre cuando sea con respecto de educación que estamos aquí para pasar un buen rato menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca y que podemos llenar cada vez más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao